Discúlpenme, pero es que a mí me trata bien la autoridad o me trata bien. Yo nada más soy alcalde de la estadía y nueve meses ya no seré, pero seguiré siendo ciudadano. Y esta fracción yo le agradezco. No se mortifique. Hay de aquel funcionario que quede esa comunica, que pretenda decirle algo o dejar de hacerlo. Y se viene a trabajar. Me da mucha pena que tengan que suceder esto. Quiero pensar que como estamos en la escuela, nosotros no hemos sido rey, pero no se van a hacer eso. Yo hasta ahorita lo voy a dejar, me refiero, pero por favor, por favor, que esta sea la tonta, que sigamos todos los ciudadanos. Necesitamos de su participación. Necesitamos de su voz. Que nos digan por dónde. El ser funcionario del gobierno es un honor. No es una gracia de que es buena honra y es un honor poder servir a los proponentes. Pero necesitamos de su mucho, necesitamos de su participación. Si no participan, no nos enteramos. Yo les agradezco. Nos hayan recibido. Disculpen de mi exarrupo en cuanto a la acción de alguno o de algunos. De verdad, si esa se recibió desde enero, chivo a otros, este palacio. ¿Quién no está aquí en la matinaria para venir a hacer trabajo en seguridad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en seguridad? No entiendo. Estoy harto como ciudadano que la autoridad no me entienda. Y señores, este es pasajero. Este es como una copa de agua en la mano. Se va a acabar. Irremediablemente. Se va a acabar. Por esto se enojan a nosotros. Los ganamos de política. Por esto. Por el como ciudadano. Y es la rabia que me da a mí con ustedes. Es que a de veras hay muchas problemáticas que no voy a poder solucionar. Y menos. Cuando un funcionario se me queda atrás. Menos lo voy a solucionar. Esto en materia de seguridad, licenciado Chan. O le mete ganas, o le mete ganas. Igualmente, licenciado José Mayor. O le mete ganas, o le mete ganas.